La valoración positiva, por supuesto, tuvimos la victoria, fue un choque muy pegado, dos grandes lanzadores que iniciaron el partido y estuvo bien estrecho el partido de inicio a fin. Nos tocó llevarnos gato al agua, como se dice en el gol de la calle y bueno, qué bueno para nosotros que hemos puesto el play de 3 a 2 y nada, seguir combatiendo hasta ver si podemos lograr el triunfo. Me planteó que estaba cansado y entonces decidimos quitarlo y evidentemente que tuvo una interacción por allá por el gol y pensamos que psicológicamente no podía enfrentar el límite, pero bueno, fue a causa de que me planteó que estaba cansado. Bueno, no se lo dije ayer incluso a ustedes, el tipo bien combativo, yo pienso que jugamos también inmaculadamente con el tema de los errores, ya no tenemos tres juegos sin cometer un error y bueno, pienso también que entonces cada día nos afectó en ese aspecto de juego, de defensa.